Las fábricas de muebles están llenas de órdenes canceladas y Furniture Factory Outlet le da a usted la oportunidad para ahorrar, como este lindo sofá de $700, pero usted se lo lleva por solo $369 o $29 al mes y tiene la opción de llevarse un juego de sala que tiene un valor de $300 a $400, pero usted no paga más que $197. Compra en nuestra galería y ahorra en Furniture Factory Outlet, abiertos 7 días de la semana.